Gracias Enrique, porque inmediatamente Vanessa Sánchez nos trae importante información desde el futuro hospital de la policía. Y se viene arreglando y mejorando sus condiciones. Así es, Fátima. Ya nos encontramos en otro de los ambientes de lo que va a ser el nuevo hospital de la policía Luis Sáenz. En estos momentos, aquí en esta zona se encuentran los ministros. El ministro del Interior, Carlos Bassobrío, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavalla. Vamos a escuchar los detalles de lo que va a ser esta obra. Aquí está a cargo del ministro del Interior, Carlos Bassobrío. Y ahora se está complementando y ya casi todas las medicinas van a estar disponibles en unos días más. Con lo cual, vamos a tener ese complemento tan importante para los policías. Pero la gran novedad es esta. Es el hospital nuevo de la policía. Un hospital que, como se ha explicado en el video que hemos visto, está usando todas las técnicas más modernas de construcción que va a venir equipado con toda la tecnología médica que se necesita y que va a tener un sistema de mantenimiento que se conoce como bata gris. Es decir, todo el servicio de mantenimiento, limpieza, cuidado, cuidado de los materiales quirúrgicos, de los desechos médicos, va a ser licitado aparte para que nuestros médicos de la policía puedan dedicarse exclusivamente a trabajar en lo suyo y no tener que preocuparse de esas cosas. No queremos hacer ninguna obra que no tenga mantenimiento ni ninguna adquisición que no tenga mantenimiento. Es el compromiso que hemos adquirido y lo estamos cumpliendo. Este hospital significa un costo o una inversión de más de 300 millones de soles y va a estar al servicio de la familia policial. Es una forma que tiene el gobierno y el Estado de resarcir muchos años de malos servicios de sanidad. Todos los policías del Perú saben, todos sin excepción, que no han tenido la sanidad que necesitaban. La mayoría de los policías han tenido que tomar seguros privados. Hay muchas quejas. El presente es mejor que el pasado, estamos avanzando, pero este es el futuro para la policía peruana, para la policía peruana y para sus familias. Quiero felicitar y agradecer el trabajo que están haciendo los consorcios constructores, el grupo que fiscaliza, están trabajando con gran esmero y la obra va a poder estar en el plazo previsto. Quiero decir que esta obra se planificó en el gobierno anterior. No nos estamos atribuyendo el mérito de la planificación, pero la encontramos absolutamente trabada por un montón de problemas burocráticos. Faltaban 15 millones de soles que en realidad los teníamos, pero que no se habían tramitado adecuadamente, etcétera, etcétera. Es una obra que se inició en el gobierno anterior. Quiero insistir en que viene con el equipamiento médico. Es decir, va a tener los aparatos, la tecnología que se necesita. Por ejemplo, va a tener 81 consultorios, 128 camas, 8 salas de operaciones y equipamientos en distintos rubros, mamógrafos, tomógrafos, en fin, todas las centrales de seguridad, de internet. Es un hospital modernísimo, construido con las mejores empresas y con la mejor tecnología del mundo, que va a estar a disposición de los actuales miembros de la policía y de los futuros miembros de la policía y de sus familias. Me alegra mucho poder participar, por tanto, de esta presentación en sociedad. No quisimos hacerlo hace cinco meses cuando se adjudicó y se empezó a trabajar, porque nos parecía que como ya había habido demasiadas primeras piedras para este hospital, lo que había que mostrarlo era trabajar. Y es así, por eso estamos acá. Nos alegra mucho el avance y felicito a todos, los ingenieros, a las empresas y a todos los involucrados en este trabajo por los avances que ya tenemos. Eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy. El señor Premier va a dar declaraciones en la tarde. Así que me ha dicho que ahora, si las preguntas que haya para mí... Ah, perdón. Palabras entonces del Ministro del Interior, Carlos Basobrío, quien hacía referencia de las características que va a tener este moderno hospital, que va a ser entregado para el segundo semestre del 2018. Las obras ya se están ejecutando, como vemos en pantalla, ya se están realizando la parte de la base. Nos han informado que va a tener cuatro sótanos, y va a tener seis pisos y más de 10.000 equipos médicos. Esta área es de 28.344.64 metros cuadrados. Y como ya informó el Ministro del Interior, Carlos Basobrío, comprenderá de 80 consultorios, 128 camas de hospitalización, un área de centro obstétrico con siete consultorios, un centro quirúrgico con ocho quirófanos, una unidad de cuidados intensivos y otros ambientes con los que va a contar este moderno hospital, que tiene una inversión de más de 300 millones de soles. Esa es la información que nosotros tenemos desde el Hospital de la Policía en Jesús María. Gracias a Vanessa Sánchez. Importante información que, por supuesto, nos alegra a todos.